¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Bueno, pues para todos aquellos que no os hayáis enterado, Gareth Bale ha llevado a cabo una auténtica exhibición frente al Burnley en la Premier, que lógicamente nos deja en el aire muchísimas preguntas que difícilmente van a poder ser contestadas hoy, pero que lógicamente parece que ya están tomando forma de cara a la temporada que viene. Tiene un doblete, una asistencia, un no parar de acciones, de decisiones, de intervenciones, de mil cosas. O sea, un estado de forma en el que está Gareth Bale que no le habíamos visto desde que yo creo que disputó la final de Champions de cuando marcó el gol frente al Liverpool. Sinceramente, o sea, uno de los mejores Gareth Bale que he visto yo en los últimos años. De verdad, si tenéis oportunidad, id a YouTube y ved el partido frente al Burnley porque de verdad ha sido merecedor de verse y repetirse mil y una veces. Dicho esto, lógicamente, ¿cómo puede afectar al Real Madrid? ¿Por qué es una muy buena noticia que Gareth Bale siga con esta racha? Pues hombre, yo creo que es evidente. Todo lo que mejore Gareth Bale en el Tottenham hará y añadirá para que finalmente Daniel Levy y Mourinho decidan renovar la cesión de un año que tiene más con el Tottenham, con el equipo inglés y lógicamente un balón más de oxígeno ganará el Real Madrid para liberarse de un salario que le tiene prácticamente esclavizado y que además le condena a la hora de preparar las temporadas que están por venir. Daos cuenta, y creo que es un factor que no podemos pasar por alto, que el salario de Bale sí que podría influir en determinadas decisiones, especialmente a la hora de fichar a nuevos jugadores y ponerles un salario más alto o más bajo. Y evidentemente, si tienes la posibilidad de asegurarte que Gareth Bale se va a quedar en el Tottenham y tiene toda la pinta de que está yendo por ese camino entonces no hay excusa, ahora sí que sí, para que el Real Madrid tenga la libertad y las manos lo suficientemente libres como para plantar un buen salario a la próxima gran estrella que venga por el Bernabéu, sea Haaland, sea Mbappé, sea quien sea. Así que ojalá que tengamos esto en cuenta, también es verdad y os lo digo con todo el corazón, me alegro por Bale porque al final la situación en la que estaba nadie la quería y bueno pues parece y promete que todavía habrá más y mejores actuaciones que esta. Así que nada más, amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, DrJFuturanFan.